Recuerdo haber leído este libro hace algunos años, cuando apenas comenzaba a conocer sobre seducción, relaciones sociales y todo lo que aprendemos en este canal. Se me hizo algo confuso, muy largo e incluso tedioso de leer. Hace unas semanas acabé de leerlo luego de estos años y descubrí que es el mejor libro de seducción que puedes leer. Con este libro comenzamos a hablar de seducción con letras mayúsculas, porque no solo apunta a poder ligar con alguien para gustarle y luego lograr tener algo más, esto apunta a una seducción en todo el espectro, con algo de manipulación, con algo de sadismo incluso. Es un libro poderoso, maquiavélico, incluso peligroso en las manos equivocadas, y sobre todo útil para entender cómo funciona el amor, la pasión, la obsesión y todos los sentimientos que se crean a la hora de seducir. Este libro tiene tanto conocimiento, tantas citas, tantas referencias, anécdotas, por eso es increíblemente largo. Pero en esta serie de videos solo voy a poner lo básico, aquello que es lo justo y necesario para que entiendas lo que este libro te enseña. Por eso, vamos a comenzar viendo el proceso de la seducción. El autor Robert Greene se caracteriza por escribir libros con este tipo de temas. Seducción, estrategia, poder, y ya que enseña el proceso completo, la seducción la divide en cuatro fases. En total hay 24 reglas que resumiendolo mucho, son las 24 cosas que debes hacer para que una chica te guste. O un chico también. Este libro se aplica a ambos. Vas a hacer que pase de no sentir nada por ti, a estar completamente enamorada o enamorado. Otra cosa que debes saber antes de pasar al proceso completo, es que usarás las 24 reglas si hay muchos obstáculos en tu seducción. En la mayoría de los casos habrá unas 6 o 7 reglas que apenas usarás, pero no está de más saberlas. Así que queda hasta el final y mira toda la serie de videos que hagas sobre este tema. Vamos a sacarle el jugo a este libro. El autor trata como víctima a la persona que vayamos a seducir. Puede sonar mal o feo, pero es parte de su naturaleza maquiavélica. Dicho esto, quiero que por favor te quites cualquier prejuicio. No juzgues nada de lo que está aquí como malo o bueno solo por una palabra. No hay nada de maldad en el libro. Maquiavelismo sí, no lo puedo negar. Pero maldad, no. Eso es exclusivo del seductor. Fase 1 En esta fase no significas nada para la persona que vas a seducir. Apenas te conoce. Y claro, tiene cero interés en ti. Así comenzamos todos. Pero pocos se atreven a hacer algo. Y ahora tú, entendiendo estas 8 reglas, vas a saber qué hacer para convertir esa indiferencia en interés e intriga. Lo que significa un poco de atracción. Este es el primer paso en tu seducción. Debes crear interés en tu víctima. Para eso, tienes estas 8 reglas. Regla 1. Elige a la víctima correcta. Como te dije aquí, prenderás una seducción mucho más profunda. Por eso, no solo basta con que alguien nos guste para seducirlo o seducirla. Tu víctima debe ser alguien que te estimule, que realmente te despierte ese deseo de caza. En otras palabras, debe fascinarte tanto como para que le dediques un tiempo a seducirla. Para Robert Greene en este libro es importante que te guste también la idea de la caza. El proceso de la seducción. Enfrentar los problemas que surjan, superar obstáculos, solo así vas a creer y por lo tanto vas a poder ir al final. Para lograr esto, que me parece que es una manera muy buena de motivarte para seguir adelante en tu camino de aprender a seducción, debes superar cualquier miedo. Aquí no te puede frenar el miedo a equivocarte. Además, si sigues las 4 fases y cumples con las reglas, no podrás cometer ningún error. Este libro minimiza al máximo el rechazo. Ya te vas a dar cuenta a medida que veas las demás reglas. Recuerda el primer requisito entonces. Para saber que elegirás a la víctima correcta, debes despertar un sentimiento en ti. Emociones difíciles de explicar. Debe ser más que un gusto por el físico. Cuando ya hayas decidido que él o ella cumple este requisito, es hora de analizar. Las víctimas perfectas tienen algunos rasgos que las hacen más susceptibles a la seducción. Si hay poca emoción, estar aburrida con su vida, de algún modo, ser ingenua o creerse inmune a la seducción, estos son pequeños indicios que te dirán que está predispuesta a ser seducida. Si hay poca emoción en su vida, ya sea por monotonía o por estar tan cerrada en sus emociones, tu aparición y tu seducción le va a alegrar. Y claro, te va a ser más fácil lograr tu objetivo que seducirla. No te acercas a las personas felices. Una chica que acaba de comenzar una relación y está muy enamorada será muy difícil de seducir. Igual alguien que es autosuficiente y no necesita compañía. Solo perderás tu tiempo en estos casos. Para que la seducción funcione, la otra persona debe anhelar algo de ti. Y acercarte a alguien que tiene todas sus necesidades cubiertas solo te dará un rechazo. Si tu víctima cumplió estos tres requisitos, es hora de ir a conocerlo o conocerla. Y buscar señales que te confirmen que reaccionará ante ti. Un sonrojo, incluso algún desteño de emoción fuerte como ira, rencor o enojo, incluso miedo. Todo lo que te confirme que causas un efecto sobre esa persona. En la seducción, es más importante que gustar al inicio, hacer que tu víctima reaccione. Reverso. En el libro también se nos presenta en qué ocasión no usar la regla. En esta regla, no hay forma de no usarla. Debes elegir bien a tu víctima y sentir esa ansia por ir a cazarla. Regla 2. Crea una falsa sensación de seguridad Para minimizar al máximo la resistencia, en este método se usa un acercamiento indirecto, pero estratégicamente. Como ya te dije, la seducción que enseña este libro es una seducción completa, profunda. Y para eso, necesitas conocer bien a la persona. Debes conocer su carácter, sus gustos, sus habilidades, sus anhelos infantiles. ¿Y cuál es la forma más fácil de lograrlo? Ganándote su amistad. Al hacerlo estratégicamente, vas a poder pasar de amigo a amante fácilmente. Te explico. Al inicio, cuando se conocen, hay cierta resistencia. En gran parte por la tensión sexual que siempre existe entre hombres y mujeres. Al ganarte su amistad, con el tiempo, ella se convence de que esa tensión no existe. Que para ti, ella es solo una amiga. Entonces, también te encasillará como un amigo. Caerás en la temida friendzone. Pero no te preocupes, que es muy diferente entrar a la zona a propósito. Tú lo harás estratégicamente. Cuando esta tensión haya desaparecido, te volverás el amigo a quien le cuente todo. Con quien le gusta estar y con quien se sienta cómoda y segura. Sabrás todo de él o ella. Y en base a eso, irás creando tu plan para consumar tu seducción. En este punto, cualquier pequeño comentario o coqueteo. Cualquier mirada diferente. Va a desencadenar en ella todas las dudas de si habrá algo o no entre ustedes. Recuerda que ella no se esperaba nada de esto. Pero para este punto, ya sentirá tanta atracción por ti que no podrá evitar sentirse atraída. Quitas todo lo sexual para lograr acercarte a ella. Una vez que lo logras, la conoces a profundidad. Y una vez que la relación de Ambrose sea tan fuerte como una amistad, vuelves a meter la tensión sexual. Hacer esto muchas veces obliga a que tu víctima se sienta en la obligación de tomar la iniciativa. Ese es el poder de no mostrar tus intenciones. Te metes en su cabeza por debajo de su radar, sin resistencia. Una vez en su cabeza, podrás despertarle cualquier deseo. Para lograr esto, necesitas ser un buen conversador. Debes tener algo de carisma y saber hablar con mujeres. Te dejo los videos que necesitas para aprender esto en las pestañas. Aparte, para acercarte indirectamente, puedes hacer que los presente un tercero o hablar con él o ella por alguna casualidad. Reverso. No usarás esta regla si ves desde el inicio mucho interés o deseo. En una discoteca, por ejemplo, no vas a acercarte a buscar la amistad de una chica que se está coqueteando descaradamente. Ella se reiría de ti. En estos casos, debe ser directo. Si usas un método de acercamiento directo, tampoco puedes retroceder y luego mostrarle cero interés. Eso sería incongruente. Si ya lograste despertar su interés, pasa a la siguiente regla. 3. Emite señales contradictorias En esta regla te vas a dar cuenta que esta es una seducción diferente. Debes crear contradicción en lo que tu víctima perciba de ti para que no pueda descifrarte. Para que se interese en conocerte. Recuerda, lo obvio se vuelve aburrido. Si vas y le cuentas todo de ti a la persona que te gusta de buenas a primeras, quitas todo el misterio de ti. A los humanos les encantan los misterios. Queremos descubrirlos. Por eso las mujeres se interesan más por el hombre que es distante emocionalmente, por ejemplo. Eso sugiere un trauma. Un misterio en su vida que los hace más complejos de entender. En el cine puedes verlo. Los personajes callados y misteriosos son los más atractivos. Para cumplir esta regla, lo primero es que no reveles todo de ti. No seas ese que cuenta toda su vida apenas conecta emocionalmente con alguien. Si la otra persona sabe todo de ti, dejarás de ser un misterio. Además que te volverás predecible. Necesitas crear esa obsesión por descubrirte en él o en ella. También puedes sugerir contradicción con tu ropa. Vistiendo un poco afeminado si eres hombre o un poco masculina si eres mujer. O puedes aprovechar algún rasgo tuyo. Si tienes un rostro que parece siempre estar triste, vas a cumplir con esta regla. Solo debes usar las demás. Otra forma de crear contradicción es sugeriendo algo oculto en tu carácter. Si eres alguien muy irracional, por ejemplo, puedes ser irracional por un momento y sorprenderla. Ella querrá saber más de ese lado tuyo y se obsesionará. También funciona sugerir cierta oscuridad en ti. Algo de sadismo, un poco de locura, cualquier cosa que la sorprenda. Pero que no la asuste ni le desagrade. Para evitar esto, mantén esa segunda cualidad oculta sutil. No debes ser muy fuerte si no vas a parecer esquizofrénico. Reverso. No uses esta regla si notas que tu víctima es alguien simple, que se aburre con los misterios. Las personas con poca paciencia o con inclinación, a los placeres rápidos, van a aburrirse con tus contradicciones. Regla 4 Aparenta ser objeto de deseo Esta regla es simple. Nadie se va a sentir atraído por alguien a quien los demás tampoco desean. Los humanos queremos lo que otros quieren. Y para crear obsesión y hacer una buena seducción, debes hacerte notar como alguien deseado por las demás personas. Esto lo puedes hacer naturalmente. Si tienes éxito, tu víctima de algún modo se enterará de ello. Tu fama, tu forma de tratar con las mujeres u hombres, como los demás reaccionan ante ti. Todo eso debe sugerirle tu éxito. Debes sugerirle que eres deseado. También puedes forzarlo, claro. Sugerirlo en alguna historia que le cuentes. Puede verlo por tus redes. Puedes andar rodeado de amigos o amigas tuyos que provoquen celos en él o en ella. Y también puedes fingirlo con alguna historia, sugiriéndolo como parte de tu misterio. Por ejemplo, usarías también la regla 3. Lo importante es que no te descubra. Al fingirlo, corres el riesgo de verte patético si te descubre. Te recomiendo que trabajes en una vida donde no tengas que fingir esto. Reverso. No hay reverso. Nadie te va a desear de verdad si nadie más te desea. Regla 5. Engendra una necesidad. Esta seducción también llevará más tiempo. Debes conocer a tu víctima. Lo suficiente para saber qué es lo que carecen en la vida. O qué es lo que les haría cuestionarse tanto el cómo han vivido hasta ese momento. ¿Qué crearía esa ansiedad? Ese problema que ahora necesita repararse. Ese reparo debe ser tú, claro. Debe ser la solución al problema que causas en su vida. Si quieres seducir a una mujer felizmente casada, por ejemplo. Debes hacerle cuestionar. ¿Es realmente feliz? Debes hacerle ver todo lo que se pierda al estar casada. Y tú mostrarte como ese objeto de deseo que le recuerda a eso. También puedes crear esa ansiedad usando una especie de tira y afloja. Pero con temas que sean muy personales o profundos para tu víctima. Atacar sus ideas, por ejemplo, cuando ya eres tan cercano a ella como para que le importe tu opinión. O el cómo vive su vida de modo sutil y menos como un reclamo y más como un comentario. Eso sí, demuéstrale tu descontento y sé consecuente alejándote de él o ella. Luego vuelve a ser atento y encantador. Tranquilo, que para este punto si has logrado correctamente y has seguido las reglas anteriores. Y has tenido las señales de progreso. Vas a generar esa ansiedad sí o sí. Para este punto ya hay una obsesión importante. Reverso. Más que reverso debes tener cuidado con la intensidad de tu ataque. Ya sabes que debes ser sutil, pero también debes medir el daño. No debes bajarle demasiado la autoestima. Si tu víctima tiene muy mala autoestima, ten cuidado en este punto. Regla 6. Domina el arte de la insinuación. Para reducir al máximo el rechazo, debes insinuar tu interés en tu víctima. Demostrarle abiertamente que te gusta o que quieres algo más de lo que tienes con ella, te expone al rechazo. Puedes insinuar con afirmaciones atrevidas, que no sean dirigidas a ella directamente, pero sí de forma sutil. Una mirada que insinúe algo más. Cualquier cosa que despierte en tu víctima la idea de algo más contigo. Debes plantar la idea en su cabeza y dejar que vaya creciendo. Cuanto más piense en eso, más le va a gustar la idea. Y no faltará mucho para que sea ella quien comience a dar las señales más obvias. Reverso. Debes dejar la obviedad en las etapas avanzadas de la seducción. Úsala siempre en esta primera fase. En las otras dos, deberá ser directo de vez en cuando. Regla 7. Penetra su espíritu. Todos somos narcisistas y vamos a usar eso para crear obsesión. Debes hacerle sentir a la otra persona que estás fascinado con ella. Debes sacarla de su concha. Acércate cuente todo de ella. Sus rarezas, sus ideales, todo lo que sienta que le haga especial. Encontrarle lo atractivo y demostrárselo. Hazle entender a tu víctima que contigo puede ser ella misma. Que se sienta a gusto. Para lograr penetrar en su espíritu, también debe sentirse muy a gusto contigo. Y apelando a su narcisismo, debe ceder a alguno de sus caprichos. Estratégicamente al inicio debe ser un poco dócil. Tener paciencia. Es parte de tu plan. Te ayudará mucho a fascinarte de verdad por tu víctima. Si elegiste a la víctima correcta, se te va a hacer fácil. Reverso. No llegues al punto de humillarte. Parecer que mendiga su amor o dejar que te falte el respeto va a ser contraproducente. Mantén tus límites claros. Puedes ceder a invitarle una cena porque te gusta. Porque te gusta su compañía y quieres conocerla. Pero no vas a pagarle dos meses de alquilar, ¿entiendes? Y recuerda. Esta entrada en su espíritu es estratégica. Luego va a cambiar la dinámica poco a poco. Regla 8. Crea tentación. Para este punto, siguiendo el orden de las reglas, ya debes conocer lo suficiente a tu víctima como para conocer cuál es la carencia en su vida. ¿Qué es lo que las tentarán lo suficiente como para caer? Otra vez, usando el ejemplo fácil de la esposa felizmente casada, si quisieras seducirla, en alguna conversación debes notar algún atisbo de aburrimiento, ya sea emocional, sexual o alguna frustración, alguna fantasía y mostrarte ante ella como esa solución. Debes ser buen oyente, buen conversador y practicar mucho para descubrir esos intereses ocultos. Aprende a tener conversaciones profundas para eso. Te dejo el video perfecto para eso en las pestañas. Reverso. No es reverso. Necesitas tentar a tu víctima para que ansíe caer. En el siguiente video terminaremos de ver el proceso de seducción. Estoy resumiendolo lo mejor que puedo, así que tu like, tu suscripción y tu apoyo ayuda mucho. Activa la campanita para que no te pierdas el siguiente video. Activa la campanita para que no te pierdas el siguiente video.